Tanta oscuridad hizo creer a la semilla que todo acababa, el frío y el silencio de la tierra la llevó al borde de sus fuerzas y creyó morir, pero no sabía que lo que ella sintió como su muerte era, en realidad, la eclosión de un nacimiento. Ella era un grandioso árbol y siempre lo fue, solo que aún no lo sabía. ¡Gracias!